Hola, buenas tardes, yo soy Miguel Uribe y yo sí voy a votar porque estoy harto de lo mismo de siempre, de los políticos corruptos que matan estudiantes y nada más el voto no lo que le beneficia es al PRI, el PRI es el que se beneficia de todos esos abstencionistas, la verdad es que ya estoy harto y por eso voy a votar por los candidatos de Morena, porque son la única opción honesta, responsable y con capacidad. Morena, la esperanza de México, vota por Morena este 7 de junio.